La Diputación de Zaragoza ha aprobado por unanimidad en un pleno extraordinario una modificación presupuestaria que permitirá distribuir 11,6 millones de euros adicionales entre los 292 municipios de la provincia. El reparto se hará a través de un plan de concertación totalmente incondicionado que los ayuntamientos podrán destinar a lo que ellos decidan. Con la modificación presupuestaria que planteamos hoy lo que tenemos previsto es ejecutar en torno al 97% del presupuesto a lo largo del año, por tanto es una buena ejecución y yo creo que es para estar contento. El plan de concertación permitirá equilibrar los ingresos y los gastos de los municipios zaragozanos, completará los fondos distribuidos a través del Plus y del Plan de Inversiones Sostenibles y evitará que la Diputación pierda techo de gasto. Los ayuntamientos simplemente con aportar un certificado que lo incorporan al presupuesto dispondrán de esos fondos. Esto ha sido gracias al control exhaustivo que se está llevando con la ejecución del presupuesto a lo largo del año. Como es norma en el actual mandato, los fondos del plan de concertación se distribuirán siguiendo criterios totalmente objetivos y transparentes.